En esta ocasión queremos hablar sobre un gran avance para la moda, los tintes. Por fortuna, a día de hoy encontrar el mismo modelo de prenda en distintos colores no nos sorprende nada. Pero hubo un tiempo, no muy lejano, donde poder elegir color era casi un lujo, o sin casi. Ahora, el color de las prendas rara vez varía el precio, y elegir un matiz u otro solo es una preferencia personal, algo estético, anímico, si se quiere. Pero por los tintes se llegaron a pagar fortunas, fueron objetos de ataques piratas, un motivo para ordenar asesinar incluso a reyes, además de un cargamento al que había que hacerle sitio en los barcos. Pese a todos los avances, los tintes actuales siguen siendo una de las grandes diferencias entre las marcas de prestigio y las demás. En esta entrega veremos esto último, y explicaremos algunas de las vicisitudes que la gente debía pasar para lograr una prenda roja, negra o azul. Como en el caso de los dandis, nuestra intención es que este vídeo sirva de referencia para otro sobre los beneficios que produce a la sociedad de la industria textil. Por eso, nos vamos a detener un poco en la historia de los tintes. Bienvenido en Adelante. Desde Ávila, España, te saludamos. Como decíamos en la introducción, y pese a los grandes avances en tintes sintéticos, actualmente los colores de las prendas siguen siendo una diferencia que, quien más quien menos, aprecia entre las grandes marcas y las demás. Como seres que nos guiamos sobre todo por la vista, el color siempre resultará un atributo de gran importancia, y las grandes marcas siempre han podido o sabido seleccionar los más vistosos. Se ha dicho infinidad de veces que en la industria del vestir la mera presencia de una marca, del logotipo, sube los precios. Sin duda, un criterio de mercadotecnia debe haber, pero también es cierto y comprobado constantemente que las mejores marcas poseen un atractivo innato. Por supuesto, el diseño y los materiales y la confección juegan su papel, pero también el color. De una prenda de punto valorado en unos 45 euros, al mismo tipo valorado en 99 de una marca prestigiosa como GAN, hay una diferencia que la mayoría de la gente aprecia a simple vista. Como ya dijimos en el vídeo sobre la tercera norma del vestir, el color sigue resistiéndose a lo que la industria llama normalización, es decir, conseguir que siempre se siga el mismo proceso para obtener siempre los mismos resultados. Con este fin, hace años que han salido varias normas como la familia ISO 9000, que persigue eso, documentar todo para lograr que todos los productos se hagan igual, entre otras cosas. Actualmente, la mayoría de las marcas pueden hacer el mismo modelo de camisa, con la misma resistencia, los mismos acabados, pero cuando llegamos al color, este cambia de una tintada a otra. Sin duda existirán marcas a las que no les pasa esto, pero nosotros no las conocemos. Esto lo vemos periodicamente cuando se trata de pedir un chaleco del mismo color que la levita, pero tiempo después, al tenerse que confeccionar con una pieza de tela diferente a la primera. El matiz, cambia muy poco, pero cambia. Pese a todos los problemas que afronta la industria y todas las advertencias que queramos hacer sobre la diferencia de tintadas, lo cierto es que los tintes actuales han resultado un progreso impresionante. Hoy en día, muchos de los tintes utilizados, no todos, provienen de la anilina, que se logró sintetizar allá por la década de 1820 y comercializar en 1859. La ventaja de los tintes sintéticos es que se pueden producir donde se quiera. No dejan de ser materiales orgánicos. En concreto, la anilina está formada por carbono, nitrógeno e hidrógeno, algo que se puede sacar de cualquier sitio. Pero hasta que la química llegó a la mayoría de edad, al menos la síntesis química, los que no podían pagar los precios de la ropa teñida debían conformarse con el blanco crudo o blanco roto de la lana y el lino, el marrón del cuero y el negro que dan algunas ovejas. Bueno, en real los colores de las prendas humildes se tenían algo más de validad. Durante la mayor parte de la historia humana, un tinte muy abundante ha sido el amarillo, porque se obtenía de la orina. Otros, relativamente abundantes, han sido siempre los tintes verdes. Después de todo, se obtenían a partir de líquenes, musgos y distintas especies vegetales. Bien es verdad que restringidas a zonas más bien húmedas. Esta es una de las razones por las cuales la ropa de los egipcios solía ser blanca. Ya sea en el imperio antiguo, en el imperio medio o en el imperio nuevo. Sería a principios del imperio nuevo, cuando llegó desde África o desde Asia, no se sabe bien, el índigo. Un tinte que ahora nos parece muy común, por ser el que tiñe los pantalones jeans o vaqueros. Pero que aportó un poco de variedad cromática a la vestimenta, siempre blanca. Desgraciadamente, que los egipcios comenzaran a cultivar la planta que produce el índigo, no quiere decir que se volviese accesible. Según Plinio el Viejo, el índigo era el segundo tinte más importante. Más lejos aún, había que ir para encontrar el gastón común o guado, una planta que también produce colores azules, aunque de menos calidad que el índigo. Para conseguir el guado, era necesario viajar hasta las estepas del Cáucaso y Asia Menor. Tanto este como el índigo, eran uno de los productos que los felicios no solían olvidar en sus barcos. Pero el precio no crecía solo porque hubiera que ir a buscar las plantas al fin del mundo, literalmente. Mucho más cercano a los europeos, aunque mucho más caro, era un color ahora casi desaparecido en nuestras estanterías. Pero que por él se llegó a matar a gente literalmente. Se trata del púrpura. Este color, entre azul y rojo, provenía de distintos moluscos gasterópodos oriundos del Mediterráneo y la parte africana del Atlántico. En principio, lugares nada exóticos ni lejanos. Pero de cada molusco se podía sacar una gota de tinte a lo sumo, por lo que la púrpura se convirtía en algo escasísimo. Reservado solo a los más ricos. A los más ricos en el mejor de los casos. Porque cuentan que el emperador Calígula mandó matar al rey de Maributania cuando comprobó que la gente se quedaba extasiada con su manto todo púrpura. Mucho después, el emperador Teodosio II, en el siglo V, prohibió la utilización del púrpura para todo aquel que no perteneciese a la familia imperial. Todo un símbolo de poder. Mucho más difícil de conseguir resultaba el rojo de las brasas, el color que los romanos llamaban Brasile. La planta, que mejor proporciona esa tonalidad, se localiza en América del Sur. Es el llamado palo de Brasil. Por supuesto, la corona española se ocupó de monopolizar la producción del palo de Brasil. Y los cargamentos de esta madera eran un botín codiciado, especialmente cuando llegó a su cénit en la década de 1630. Después, su demanda empezó a bajar y dejó de utilizarse como tinte para ser empleado en evanistería. Pero si el palo de Brasil llegó a ser caro, no digamos ya el palo de tinte o palo campeche. Actualmente se utiliza para fabricar la tinta campeche, pero durante muchos siglos su color negro parduzco era codiciadísimo. Proviene de una planta que crece en los pantanos de América Central, y su recolección y almacenamiento se llegó casi a centralizar en la localidad mexicana de Campeche. Los piratas, bucaneros y filibusteros atacaron esta localidad mexicana en numerosas ocasiones y los monarcas españoles la fortificaron una y otra vez para defender los cargamentos de palo campeche que allí se almacenaban. Este palo se siguió cultivando y produciendo hasta bien entrado el siglo XIX. Si se dejó de hacer, fue simplemente porque los tintes sintéticos resultaban más rentables. Todo este rollo histórico es para indicar los muchos esfuerzos que se debían hacer para conseguir los pigmentos naturales, frente a lo fácil y rápido de los sintéticos. Por esto, la industria textil fue una de las que más tiró y contribuyó a desarrollar la química. Una industria de gran importancia y de gran valor para la sociedad que la posee. Ya lo apuntamos en el vídeo, el vestir es algo frífero, que la industria textil es la puerta o la locomotora que tira de muchas otras. Pero antes de terminar, permítenos una pequeña reflexión amigo navegante. No nos gustaría dar a entender que a lo largo de la historia se han disperfarrado demasiados recursos materiales y humanos por algo meramente estético como es el color. Como seres netamente visuales que somos, todo lo que nos entra por los ojos posee más importancia que lo percibido por el gusto o por el olfato. Pero además, la sabia naturaleza siempre ha visto como peligrosa la igualdad. Sabemos que en muchas sociedades, como la española, la igualdad es tenida por una virtud. Pero la naturaleza, por lo menos la naturaleza humana, parece huir de la monotonía. Esa de ver siempre lo mismo, las mismas formas, los mismos colores, levantarte y saber de antemano cómo será todo. Es algo muy lógico. Si todo es igual, todo tiene los mismos defectos y las mismas debilidades. Lo que no deja de ser algo peligroso para la especie. Lo que no deja de ser algo peligroso para la especie.